Fuera del mundo Yo nací en la cara mala De una margarita Los cronitos de su robo Te digo que te quiero Y me deje, me deje El camino ha crecido Mi barro la más bella Entre todas las estrellas Que viviera el firmamento Todo ganarse en los cielos Muchas gracias por la mano Con toda la mano Cariño que te tengo Sin ganas con dinero Como decirte Sin ganas con dinero Sin ganas con dinero Sin ganas con dinero Sin ganas con dinero Y me deje, me deje El camino ha crecido Mi barro la más bella Entre todas las estrellas Que llegué del firmamento Sin ganas con dinero Sin ganas con dinero Sin ganas con dinero Y me deje Yo nací en la cara En la cara Buena del mundo Si realmente te quiero, que me dejes y me dejes Ella no me da miedo, no me ha nacido Y tu madre es la loda más bella Entre todas las estrellas que viviera en mi mamá No me da más amor Si realmente te quiero, que me digo nunca te quiero No me da más amor No me da más amor Gracias! 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 Gracias!